Estamos realizando la cobertura exclusiva de la primera ronda del abierto de Montral en la categoría séptima, donde se están enfrentando a Ariane Rovkin, a quien tenemos en pantalla 30-0 secs, ante Gastón Cedullo. Partido duro por una primera ronda, son dos rivales muy calificados en la categoría, fases de duro, 3-game para Ariane, que sacaba 40-0 por el foco, yo voy a ir a recibir el saque de Gastón. Miran, saque de Cedullo, mejor devolución de Rovkin. Ah, esa pelota que llega con lo justo y quedó. Falla la golea de Rovkin. Interesante punto. Miran el saque de Cedullo. Floja devolución de Ariane. Que se lamenta por esta mala devolución. Y prontamente retorna al fondo de la cancha para recibir el saque. Un punto para Cedullo. Doble falda. Un punto para Cedullo. Un punto para Cedullo. Cuando procedo al Miran. Arriba e Arriba. Debo Un game para Fedullo Van al descanso ambos jugadores Recordamos, primera ronda del Alberto de Montral en la séptima categoría Están enfrentando Gastón Fedullo, a quien ahora tenemos en izquierda, en su lugar de descanso, Antarian Raffin Continuaremos con la filmación, una vez que vuelvan al descanso estaremos filmando a Gastón Fedullo Informó Martín Acosta para circuitotenis.com